Un poquito de monitoreo a las voces, si querían, por favor. ¡Y eso! ¡Le vale! ¡Ya! ¡Y así se da con el estuve ya! ¡Y eso! Poquito menos, poquito menos. Poquito menos. ¡Bien! ¡Alguna, esta, esta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí también con gracias! ¡Gracias y gracias! ¡Y lo prestamos a la vecina! ¡Ahí va con la torta lejita, compadre, Luis! ¡Que ya salieron a bailar! ¡Eso! ¡Para todas las parejitas que ya están bailando! ¡Traemos regalos! ¡Para las parejitas bailadoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esta noche tenemos regalos para todos los bailadores! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos los brazos, compadre Luis! ¡Allá para el primer difuntito de la agrupación! ¡Allá para la medio Cachis! ¡Para mi compadre Cachis! ¡Saludos, venga, hasta el cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Allá para el primer difuntito! ¡Para mi compadre Willy! ¡Para el ingeniero Tellez! ¡Para mi compadre Calamardo! ¡Saludos, hasta el Facebook! ¡Muchísimas gracias por la invitación de estar en esta noche con todos ustedes! ¡Esta noche queremos que se pongan en la habilidad, compadre! ¡Vamos a armar un desmadre esta noche! ¡Porque para eso venimos, venga! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los manos, arriba los manos! ¡Ja! ¡Arriba, arriba! ¡Ja! 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 ¡Jorda! ¡Qué decimos! ¡Echale el hombre para que hay talientes de las manos! ¡Echale el hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Só! ¡Suscríbete! Allá para las ramitas, solteritas, esta noche, si es que vinieron. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba en las manos! ¿No vinieron las mujeres solteras, compadre? No, mujeres solteras, compadre, esta noche aquí. Por todas las mujeres solteras, esta noche, que levanten la mano. Traemos regalos para todas las mujeres solteras, esta noche traemos regalos. Mira, compadre, por si me dio, que todavía me alcanza la vista, compadre, ya una mujer soltera, mira. Allá con el de Corral, hasta así son raro. Una. Una a las mujeres solteritas. Con las mujeres solteras, con la mano arriba. Les vamos a dar un regalo esta noche de la producción de banda colectiva. Les traemos unos listos para todos ustedes, compadre. Traemos un auto. Un auto, compadre. De regalo. Para allá para la primera orejita que les va a ir a chivar, compadre. Eso es. Todo sigue avanzando, como vamos a decir esta noche para todos ustedes, para toda la gente que ya está bailando. Queremos que todos se pongan a bailar, compadre. No queremos verlo ahí para esta noche. ¿Cómo dice? Eso, compadre. Allá para también, vamos a la pinta, compadre. Si vinieran solteritas, no traen pareja, se pueden venir con nosotros para bailar, ¿verdad? Eso. Allá para las mujeres solteras, si pueden llevar a la gente. Eso. Ya se va. Y esta fecha se empieza, señores. ¿Dónde van, hombre? Véngase, no trajeron pareja. Véngase, los de los bandas vienen solteros, ¿eh? Todos los de los bandas vienen solteros. Adiós, los de los bandas vienen solteros. ¡Vamos a la bomba! ¡Vamos a los barraños, compadre! ¡Aquí está malo borracho! ¡Aquí está malo borracho! ¡Uno para la casa! ¡Vamos! 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 ¡Vencila, vencila y a bailarla! ¡Comba Winnie! ¡Ace! ¡Vamos! ¡Ajára! ¡Pero tóxico! ¡Sale, subejo! ¡Sale, subejo! ¡Y siempre! ¡Ah! 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 ¡Eso, eso, 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 eso! Mira como le bailan a esta parejita de este lado. Ahí es para mí, le desprende, compadre. Si vas, toma, se baila aquí, compadre. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y eso! ¡Ya! ¡Ahí se baila! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Y eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Chile, chile, chile, chile! La tropeta de compa, ¿estamos, viejo? ¡Echala, la libertad de compa! ¡Echala, la libertad de compa! ¡Echala, la libertad de compa! ¡Ah, caray! ¡Qué pulmones se carga, compañero! ¡Qué pulmones se carga, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Señamos! 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 ¡Para la parejita que andan bailando! ¡Queríamos ver las manos arriba de los que andan bailando! Las manos arriba, 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 así bonito. Báilele, báilele. Y échale el ritmo. Y échale el ritmo, compadre. Y fíjate con sus discos, compadre. Eso. Así chico en esta noche, así como le anda bailando, compadre. Seguimos con música. Un pelín. Eso es, compadre. Más adelantito, compadre, vamos a estar grabando los discos por una vez. Por una vez o más al ratito. Como guste, como guste. Más adelantito, yo me llevo más parejitas. Ya que haya más parejitas, yo creo, ¿no? Que le siga bailando un poco. Que le siga bailando, compadre. Eso. Qué le siga bailando. Aunque sea hombre con hombre. Eso no vale. Y a mí tengo la vida en el gobierno. No importa el sexo. Ya todos modos se pueden. Hasta pasar viejo. Eso no vale. Sigue, sigue hablando. Y así suena la conflictiva esa noche. Ligó a Carlos. Se trompó. Ja, ja, ja. No, 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 no. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Seguimos avanzando, seguimos avanzando con los temas. Final sesiente, padre. Final sesiente. En nuestro noche, hoy nos vamos a divertirnos. Somos de pieza. Adiós. Adiós. Para Pinozares también Eso, para Martita y para Sara Para Isa también Martita Regresada ¡Con tantito! ¡Va a la televisión! ¡Aquí con tu sueño! Eso, comadre, aclaro que se han quedado los temas